¡Suscríbete! 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 El orgullo que tengo no lo vas a mirar En el suelo tirado como una basura Yo me quito hasta el nombre y te doy mi palabra de honor Que de mí no te burlas Yo te juro por todo lo que sucedió Que te arrepentirás de este mal que me has hecho Voy a hacer que tú y yo me pidas perdón y me implores de amor Delante de tu amante Te pareces tanto a mí Que no puedes engañarme Nada ganas con mentir Mejor dime la verdad Sé que me vas a abandonar y sé muy bien ¿Por qué lo haces? ¿Crees que no me daba cuenta? Lo que pasa es que no quiero más problemas con tu amor Que te vas a ir un día ¿Crees que no me daba cuenta? Lo que pasa es que no quiero más problemas con tu amor Y esa tonta que te quiere Y que se enamoró de ti No sabe lo que pasa es que no me daba cuenta No sabe lo que sea fiel Piensa que va a ser feliz Inocente, pobre amiga No sabe que va a sufrir Sobre aviso, no hay engaño Sé muy bien que ya te vas Dile a esa que hoy te ama Que para amarte nada más Para eso a ella le falta Lo que yo tengo de mal Te pareces tanto a mí Que no puedes engañarme ¡Por qué me daba cuenta? ¡Ella! ¡Espera! ¡Ella! ¡Ella! ¡Oни! ¡Ella! 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 Este amor me acaricina, me nace del corazón y el corazón me domina Quiero sentir sus besos, sus manos que me acaricien Quiero comprobar que vivo, no quiero morir de amor Hasta que escuchen su palabra, de su que me quiere mucho Y de este amor que usted siente, me nace del corazón, me nace del corazón Dile que usted es mi vida, que no sé vivir sin usted, que no sé vivir sin usted Disculpe que se lo diga, pero es que no aguanto más Este amor me acaricina, me nace del corazón y el corazón me domina De usted me he enamorado, quiero decirle mil cosas, pero hace poquito tiempo Sintiendo eso por ser, quiero beber de sus labios, el alma de amor y mi vida Robarla de beso en beso, me estoy muriendo de ser, me nace del corazón De usted me he enamorado, quiero decirle mil cosas, pero hace poquito tiempo Sintiendo eso por ser, quiero beber de sus labios, el alma de amor y mi vida Tomarla de beso en beso, me estoy muriendo de ser Quiero sentir sus besos, sus manos que me acaricien Quiero comprobar que vivo, no quiero morir de amor Hasta que escuchen su boca, decir que me quiere mucho Y este amor que usted siente, nace del corazón